Mi nombre es Betty Vergara, yo tengo 58 años, desde los 19 años empecé con lo de la costura, no que hubiese hecho un curso ni nada, simplemente yo hacía los arreglos de mis cosas. No sabía mucho ni usaba metro, como el cálculo y el ojo, pero siempre me gustó mucho el tema de la costura. ¿Qué guardaba que yo tengo acá? Es cuando yo aprendí a poseer. Para mí este era el sueño, aprender a poseer. Yo siempre le encontré mucho gusto a eso, la verdad creo que no hubiese tenido talento para nada más en la vida, porque yo no me veía estudiando otra cosa, siempre quise aprender a poseer y a poseer bien.